Ese video puede encontrar el spoiler si el video fue de Stray Gatos, robots, ciudades futuristas, distópicas y una historia bastante increíble la verdad Esto es Stray Un juego que no solo nos sumerge en la gatuna experiencia Ya que Stray nos coloca el nuevo de este gatete de nombre que el jugador desee El juego nos cuenta la vida de nuestro peludo amigo el cual va a exploración con lo que aparece en su familia Todavía todo normal hasta que cometemos el error de pensar en un tubo que nos ha sacado vacío Nuestro error de este juego es por entre las patas de este mantecoso El cual cae en una abandonada ciudadela que nos tocaba por arroz del sol Algo así como tu habitación Ya que la humanidad se exigió por una enfermedad Y como un recurso de defensa para protegerse el exterior y todo el peligro de este Crearon este tomo de acero gigante Ahora bien, al momento de entrar a Ciudadela Nos encontraremos con los robóticos y unas bolas de Lover Star Los cuales son las que consumen cualquier tipo de materia Ya sea orgánica o inorgánica Y ellos atacarán en el campo siempre que tengan el tiempo Estos fueron creados por los nuevos seres humanos En un intento por deshacerse del exceso de basura que había en la ciudad Sin embargo estos mutaron Y se les han ido a encontrar de una manera Pues ya ven Convirtiéndolos en máquinas de borradoras Lo cual me hace preguntarme algo ¿Cómo algo tan pequeño puede comerse un robot? Estos los colocan en los puzzles a lo largo del juego Pero lo curioso es que se resuelven exactamente como lo haría un gato Y es aquí donde hablo de la inversión, papá Tirar cosas para resolver puzzles Molestar a los vecinos e incluso teclar una computadora ¡Brrr! Ser completamente enemigo del estado No lo tendrías, cara Cosas de gatos Cosas tan simples que le van a dar recrito a este juego Y es que el que la desarrolladora conozca a los gatos de esta manera Es lo que le hace a toque tan único y diferente a otros títulos Como por ejemplo La película de Stray Cat Simulator Kiddy Craft El juego tiene una historia que ¡Uff! ¡10 de 10! Manito, tenemos gote aquí Ahora bien Stray es un juego lento Y se le tiene que dar su tiempo Sin embargo, hay bastantes cinemáticas En las que podrás decidir ¡Pues! ¡Igual no me lo salto! Solo puedo decir que cada momento una historia en el mapa tiene su qué y por qué ¿Por qué te haces gata? Pues porque soy un gato ¿Por qué rascas la puerta? Puede ser que soy un gato ¿Por qué te duchas en público? Pues porque soy un nudista ¿Qué más quieres? ¡Al inicio de la historia! Mediante señales de luz y activa la extraña en pantallas de la ciudad Conoceremos este amigable programa El cual necesita nuestra ayuda para poder instalarse en un cuerpo Nosotros, como buen gato Vamos y le ayudamos Y es así como conocemos a este pequeño dron De nombre B12 Un amigo que nos ayudó a nuestro recorrido Almacenando recuerdos Analizando lugares Y traduciéndolos en robo idioma Que se habla aquí abajo Ahora bien Ahora bien Estableiremos conociendo más robo amigos Los cuales serán cruciales para desarrollar la trama Y ellos son B12 Un robot amigable Momo El recurso social Baltazar El computador raro Oh, eso Clementine La desaparecida Y el Doc Sí, el Doc Todos diferentes Y con personalidades únicas Los cuales serán que no se cariéramos de ellos O les tengamos odio Como buen grupo Su objetivo es ver el exterior Ya que son robots Nunca han conocido lo que hay fuera del domo Esto debido a que es de la extinción Nunca se ha abierto de nuevo Con todo esto visto Nuestro objetivo en la historia Es ayudar a este grupo de robo amigos Llamados The Outsiders O los Forasteros En español A hacer ese tipo de anarquía Liderada por un gato Para abrir un domo gigante Y debo decir Que a veces sea bastante incertidumbre ¿Ese tipo será bueno o malo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué más da? ¿Está miau? Los puzzles Enemigos Música Arte Todo eso está colocado meticulosamente por el mapa Haciendo que explorar un nuevo lugar Sea totalmente increíble y diferente de otro Ya sea una casa Buscar libros en una biblioteca O simplemente ver el pasaje histórico de la ciudad Stray logra de una manera excelente esto Algo que me sorprende Es que en menos de dos semanas Su comunidad ya ha sacado mods Está por ejemplo Este mod de perrita por aquí Tal vez está este mod de Garfield Garfield Cartoon Y luego están cosas como este Sí, esto existe Ahora He de decir que para su género El juego está completísimo Y más si te damos en cuenta Que fue desarrollado por un estudio independiente Lo cual me hace decir ¡Wow! ¿En serio es un juego independiente? Y sobre todo el costo ¡10 dólares! Estamos hablando de un juego de este calibre Por solo 10 dólares ¡Eso es increíble! Y más si te damos en cuenta Que parte del dinero Se va para organizaciones Para ayudar a gatos gallijeros Y para refugios de animales Pitchwell Hazme un hijo Poder cierto algo que se me dice muy genial Es que para el sector de movimiento ¡Maullidos! E incluso su diseño del personaje Está basado en gatos reales Este caos de Gatico Sphinx De aquí de nombre de Oscar Ayudó en la grabación de movimiento del gato Para que todo fuera lo más realista posible Esto debido a la facilidad de captura Al no terapelaje Luego está Serena José de Número Martech El cual fue la inspiración base Para crear al personaje del juego Este gatico fue rescatado hace 7 años Cuando lo encontraron debajo de un coche Y por último pero no más importante Está Lala La cual grabó los movidos Para el gatico principal Considero que este juego Es una carta de amor A nuestros amiguitos felinos Ya que como lo mencioné Parte de los ingresos Van a refugio de gatetes Así que les animo Que lo compren Y lo jueguen Porque de verdad Vale la pena Además de pensar Que con esos 10 dólares Estás ayudando a los gatetes Que más te lo necesitan Y oye Digamos un juego Podría ser increíble No lo sé Dímelo tú Así que nada Hemos llegado al final Del video del día de hoy Recuerda que si te ha gustado el video Te puedes suscribir Aquí abajito No te cuesta nada También recuerda Me suscribir en Twitch Y mis redes sociales Como Instagram Y Twitter Así que pues nada chicos Cuídense Y nos estamos viendo En el siguiente video Chau chau Breaking A ver Día de mudanza Se pueden apreciar Balcones de ladrillo blanco Una Ya Ya ¿Cuánto te falta?